Para papá, 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 para papá Para papá, es que canto para papá, te amo tanto para papá Mío siempre para papá, el más valiente para papá Mi gigante para papá, sos un grande para papá Mis besos y mi moza para papá Para papá, es que bailo para papá, que es un sabio para papá El más fuerte para papá, te amo siempre para papá Genio, brillante, para papá Sos un grande, para papá Mis besos y mimos son para papá Papi te amo, papi te adoro Papi amo, adoro, vos sos un crack Para decirte te quiero papucho Con cinco vocales te lo canto ya Para papata, carapapacha Perepepe, te querepepeche Piripipiti, kiripipichi Poropopoto, coropopocho Curupupu, tu curupupuchu Para papá, te quiero papucho Para papá, mis besos y mimos son para papá Papi te amo, papi te adoro Papi amo, adoro, vos sos un crack Para decirte te quiero papucho Con todas las letras te canto otra vez Para papata, carapapacha Perepepe, te querepepeche Piripipiti, kiripipichi Poropopoto, coropopocho Curupupu, tu curupupuchu Para papá, te quiero papucho Para papá, mis besos y mimos son para papá Para papá, es que canto para papá Te amo tanto para papá Mío siempre para papá El más valiente para papá Mi gigante para papá Sos un grande para papá Mis besos y mimos son para papá Para papá, es que bailo para papá Que es un sabio para papá El más fuerte para papá Te amo siempre para papá Genio brillante para papá Sos un grande para papá Mis besos y mimos son para papá Papi te amo, papi te adoro Papi amo, adoro, vos sos un rey Para decirte te quiero papucho Con todos los chicos te canto otra vez Para papá, tacarapapacha Perepepe, tequerepepeche Piri pipi, tiquiri pipichiporopopoto, coropopocho Curupupu, tu curupupuchu Para papá, te quiero papucho Para papá, mis besos y mimos son para papá Para papá, mi papá Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas, cuando me levantas Y me das besitos antes de dormir Cuando me corriges, cuando me ayudas Cuando tengo dudas, siempre estás ahí Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor Y por eso te quiero mucho, papi Eres el más fuerte Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor Cuando tú me abrazas, cuando me levantas Y me das besitos antes de dormir Cuando me corriges, cuando me ayudas Cuando tengo dudas, siempre estás ahí Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor Feliz día, papi, papi, feliz día, papi Porque hoy es tu día Yo te voy a cantar Un besito te doy Y un abrazo también Porque toda la vida Yo te voy a querer Feliz día, papá Feliz día, papá Porque hoy es tu día Yo te voy a cantar Un besito te doy Y un abrazo también Porque toda la vida Yo te voy a querer Hoy tengo que decirte, papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte, papá Te quiero más que nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando...